¡Oh! Sabes, tengo tanto para darte Si buscas mi nuestro hoy Si vienes a mi presencia Dispuesto a darme tu alma y el corazón Abriré ventanas en medio de los cielos Y caerá la lluvia Rebozando tu vida en todo tu lugar Llama a mí Que yo te responderé Te mostraré cosas grandes Ay, búscame Así con todo el corazón Hay tanto para darte Hoy Nunca te presentes Con las manos Llenas de nada Trae De mañana Tu alabanza Con toda sinceridad Y abriré ventanas En medio de los cielos Y caerá la lluvia Rebozando tu vida en todo tu lugar Llama a mí Que yo te responderé Te mostraremos cosas grandes Ay, búscame Así con todo el corazón Hay tanto para darte Ay, búscame Así con todo el corazón Mira, búscame Así que en medio de los cielos Más, búscame Y búscame Y ya con todo el corazón Tienes nada Te mostraré cosas grandes Ay, búscame Ay, canto para darte Ay, canto para darte Ay, canto para darte